La educación comunitaria tiene una territorialidad que es la comunidad y el barrio. Mi cabeza piensa donde mis pies pisan. Y yo creo que no hay nada más freiriano que esa concepción. Además de lo propio del reconocimiento de los derechos, laborales y el reconocimiento de las instituciones comunitarias, populares, sociales. También que en esos proyectos que desarrollan, en aquello que expresan y que se proponen en esos desafíos, los puedan ir concretando y que esté la presencia del Estado como parte de esa dinámica de concreción, que tiene que ver con las políticas de crianza, con las políticas de cuidado, con las políticas de enseñanza, con las políticas de formación laboral, con las políticas de formación de género, con las políticas de promoción de la salud, con la política de promoción de los derechos. Creo que integralmente el Estado fortalezca las políticas públicas que construyen los educadores y las educadoras populares y las organizaciones populares. Creemos que educación popular y educación pública son parte de la construcción y de la lucha de nuestro pueblo. En la calle, en la escuela, en la olla. Entonces es el momento, es la etapa pertinente para hacer el debate sobre qué queremos como pueblo que se enseñe, qué conocimientos, cómo, o sea, con qué prácticas de la enseñanza, con qué concepciones políticas y pedagógicas, para qué. Y nosotros queremos conocimientos para transformar el mundo, para hacerlo más solidario, más justo y más igualitario. El proyecto de la escuela, ¿qué es el proyecto? Tiene que ser el proyecto del pueblo. Tiene que ser el proyecto de la escuela, ¿qué es el proyecto?